Conclusiones de la reunión, cita la Procuraduría y la Contraloría, ¿hay un plan de contingencia para que el próximo 2 de octubre no exista ninguna crisis en el tema de expedición de pasaportes? Bueno, en el primer lugar le agradezco a la señora Procuradora y al señor Contralor por la invitación, donde nos expresaron su preocupación precisamente por la continuidad de la prestación del servicio de expedición de pasaportes, por un lado y por otro lado obviamente la Contraloría insistió en lo relacionado con evitar cualquier detrimento patrimonial y en ese sentido se va a convocar a unas mesas de trabajo para poder acompañar, observar este proceso que garantice que no hay ninguna afectación a la expedición de los pasaportes y vamos a trabajar conjuntamente en eso y agradecemos el acompañamiento tanto de la Procuraduría como de la Contraloría. Canciller, el contrato va hasta octubre, la prórroga que se hizo a Tomás Grecanzón, la imprenta había dicho que no iba a asumir ese contrato este año, ¿qué va a pasar en ese lapso para garantizar el servicio? Bueno, nosotros como ya lo hemos planteado no hay ningún riesgo de que no se continúe la expedición de los pasaportes, pero vamos en esas mesas de trabajo a garantizar cada detalle para que no se vaya a presentar ninguna contingencia. Canciller, hoy en concreto lo está escuchando una persona que está haciendo la fila, que está buscando una cita y no la tiene, una persona que quiere sacar su pasaporte, ¿qué le dice usted a esas personas? Bueno, las personas tienen, obviamente hay un proceso donde se les garantiza el que tenga la cita para la expedición de sus pasaportes, no hay ninguna afectación a la expedición de estos pasaportes, ni lo habrá después del 3 de octubre, precisamente vamos a trabajar cada detalle para evitar cualquier imprevisión que pueda aparecer en el horizonte. Y es en eso precisamente lo que vamos a tener un acompañamiento de la Procuraduría y de la Contraloría y vamos a realizar unas mesas de trabajo. Canciller, ¿pero quién va a expedir esos pasaportes después del 3 de octubre? Lo anunciaremos la próxima semana. ¿Qué va a pasar con el tema de las citas? Hoy la gente está pagando por esas citas. Bueno, lo que queremos nosotros, obviamente, es que no se genere pánico frente a la expedición de los pasaportes, que es lo que se ha dado, no ha habido ninguna afectación, pero muchas personas están acudiendo a solicitar sus pasaportes porque creen que se va a afectar el servicio y eso no va a suceder, como lo prometimos hace unos meses y se ha continuado el proceso de expedición sin ningún problema. Así que queremos que la gente tenga toda la tranquilidad de que no va a haber afectación a la expedición de sus pasaportes. Canciller, ¿la imprenta nacional sí tiene ese músculo, esa capacidad técnica para asumir esta responsabilidad? Bueno, estamos en un proceso de generación de capacidades en la imprenta. La imprenta, como ustedes saben, vamos a asumir varios de los... Hay nueve fases, etapas de la expedición de los pasaportes. Nosotros, desde lo público, desde la Cancillería, vamos a asumir varias de esas etapas de expedición mientras se da paralelamente el fortalecimiento de la imprenta, lo cual vamos a hacer, como ustedes saben, con un aliado internacional, con un gobierno que tenemos varias propuestas en ese sentido de algunos gobiernos, como el gobierno de Portugal y de Francia, que tienen una propuesta conjunta. Tenemos una propuesta también del gobierno de Canadá. Tenemos propuesta del gobierno de Alemania. También estamos esperando una propuesta del gobierno de Países Bajos, que se cierra precisamente mañana. Se van a revisar esas propuestas y la semana entrante nosotros vamos a avanzar en el proceso de suscripción de esos convenios que va a acompañar la generación de capacidades en el gobierno nacional, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en Migración Colombia y en la imprenta nacional, lo cual va a requerir por lo menos de un año en ese proceso de generación de capacidades y no va a afectar, obviamente, la expedición de pasaportes, como ya lo hemos dicho. Muchas gracias. Es decir, ¿qué es los pasaportes?